Yolanda Saldívar quedará en libertad en 2025. Así es, amigos. La asesina de Selena Quintanilla podría quedar en libertad en 2025, luego de cumplir 30 años tras las rejas. Con esta noticia también se suma al documental de Yolanda estrenado este 17 de febrero de 2024, en el cual supuestamente revela los secretos más oscuros de la reina del Tex-Mex. Pese a que Yolanda fue condenada a cadena perpetua, podrá aplicar a libertad condicional por su buen comportamiento y por haber pertenecido a programas de rehabilitación. Sin embargo, si la familia del artista se opone, dicha libertad no sería posible. Recordemos que la ex enfermera estadounidense fue la presidenta del club de fans de Selena, gerente de algunas de sus boutiques y, sobre todo, su mejor amiga y confidente. Sin embargo, tras el descubrimiento de malversación de fondos de las empresas de la cantante, que llegaron a más de 90 mil dólares aproximadamente, todo apunta a que la estafadora sería Yolanda, quien al verse descubierta decidió acabar con la vida de Selena. Hoy, a sus 63 años, Yolanda Saldívar habla en exclusiva para la cadena televisiva Oxygen, presentando una nueva versión de los hechos que ocultó por 30 años. La nueva entrega muestra una serie de entrevistas no solo de Saldívar desde la cárcel, sino también por primera y única vez de toda su familia, con grabaciones y documentos nunca antes revelados. La serie se denomina Selena y Yolanda, los secretos entre ambas, y cuenta con la intervención exclusiva de la negociadora de rehenes que pasó nueve horas al teléfono con Saldívar después de que ésta le disparara a su mejor amiga. Además, entrevistas con los detectives del departamento de policía de Corpus Christi que estaban en la escena, los fiscales que juzgaron y los periodistas que cubrieron los hechos relacionados al caso. Hoy es el día en que Yolanda Saldívar debía ser instruida de cargos en un acorde de Corpus Christi por el asesinato de la cantante Selena. En su afán de corregir la historia, Yolanda revela algunos secretos de la difunta Sel, como que su cuerpo no era del todo natural y que incluso se había sometido a algunos retoquitos estéticos. Pero no solo eso, sino que también se habría enamorado de su cirujano, el médico brasileño Ricardo Martínez. Todo esto mientras estaba casada con Cris Pérez. ¿Será que realmente fue un amor prohibido? Además, que la cantante de 23 años estaba embarazada, pero que se habría practicado un aborto. También que el verdadero culpable de la muerte de Selena sería su propio padre, Abraham Quintanilla, quien no ha dejado de lograr con la memoria de su hija. Hay varios documentales sobre la vida de Selena y aún las razones del por qué Yolanda le disparó son un misterio. ¿Será que por fin sabremos la verdad sobre Selena? ¿Crees que Yolanda debería quedar en libertad? Bye bye viralitos.